Otro banco de Ciudad Valles ha hecho su extracción de dinero de cuentas dientes, que se trata ahora del banco Scotiabank. Por medio de una cuenta móvil, un cliente se percató de que le habrían retirado 540 mil pesos. El usuario no reconoció los movimientos que se hicieron por medio de internet, por lo que acudió a la sucursal que se encuentra en la calle Hidalgo de la zona centro, donde bloquearon la cuenta temporalmente, siguiendo un protocolo de seguridad. A unas semanas del robo, el banco informó que no se podía ser responsable de las pérdidas, aunque se ha comprobado que el retiro de la cuenta lo habría hecho ante esta irregularidad. El cuentaviente, quien permanece de nombre anónimo, quien permanece en el anonimato por seguridad, seguirá buscando que el banco se haga responsable debido a que nadie más cuenta con las contraseñas de su cuenta móvil. Hidalgo de la zona centro.